Más que el incremento del dólar o el triunfo de Donald Trump, el peor enemigo de los libros es la piratería. Así lo va a conocer Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. La piratería siempre es nuestro gran enemigo. Hay muchos esfuerzos. Los esfuerzos no son solo lo que la Cámara Nacional de Industria Editorial puede hacer o cada editor, sino lo que las autoridades también pueden hacer. En ese sentido nosotros sí insistimos y seguiremos insistiendo en un esfuerzo mayor de parte de la Procuraduría y de los distintos organismos del gobierno federal y de los gobiernos locales para combatirlo. En todos los sentidos, a través de campañas. Bueno, nosotros aquí, si ustedes ven hoy en la Feria del Libro de Guadalajara, hablamos de piratería y de robo y estamos poniendo los letreros que dicen que robarse un libro es un delito.